La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú, esta pa' es real La sesión del Bermú, esta pa' es real